¡Nos aplaudimos! ¡Oye! 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 ¡Aso! ¡Mira nomás! ¡Padre, compadre! ¡Márame, pariente! ¡Ah, lo es! Y para todas sus damas ahí en la compañía, ¿verdad, compadre? ¡Muy una solterita, verdad! ¡Ahora está el grito de las mujeres solteras y vírgenes! ¡Solteras y vírgenes, compadre! ¡Para quién sabe, hermano, a los hombres! ¡Aquí, hermano, a los hombres! ¡Dónde están viniendo los hombres trabajadores y sin vicio! ¡Vamos, compañero! ¡Pocionaron las mujeres! ¡Van a dar el grito de las solteras y vírgenes! ¡Sí, compadre! ¡Ah, les voy a decir, les seguimos aplaudiendo los novios! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Ey! 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 ¡Socorite! ¡Suéltale otro, mi Rosales! ¡Suéltale otro, paredito! ¡ minute, se! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!